Esto es Emprendidísimos, patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial. Emprendedores, ¿cómo están? Espero que hoy muy bien. Yo muy contenta, porque cada que platico con mujeres emprendedoras, me emocionan mucho los programas. La productora siempre lo sabe y siempre nos gustan estos programas de puras mujeres así, emprendedoras. Y hablando de la productora, Analy Presa, yo soy Vale Torices, les damos la bienvenida a Fernanda y Adriana. ¿Cómo están, chicas? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Vale. ¿Cómo les va este día? Muy bien, muchísimas gracias. Las veo nerviosas, es una plática entre amigas. No nos conocemos, Fernanda y Adriana, pero es una plática entre amigas y es una plática para que me cuenten. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se llama el negocio? Sí, creo que justo porque es la primera vez que vamos a hablar como del negocio con alguien más. Estamos un poquito emocionadas y nerviosas, pero estamos listas. ¿Cómo se llama el negocio? El negocio se llama Indigo. Somos una empresa especializada en la planeación, producción y organización de eventos sociales y corporativos. Realmente tenemos muy poco de haber lanzado la marca. No tiene creo que ni un mes, pero ya la planeación llevaba casi cuatro o seis meses que veníamos platicando con Adri y con otra de nuestras amigas, que también es parte del proyecto, que todo esto empezaba como una broma, ¿no? De decir, ay, deberíamos lanzarnos a hacer algo propio, un negocio en lo que podamos nosotras tener como nuestros horarios, nuestras metas, nuestras ganancias. Y pues fuera de broma ya, este, hace unos meses empezamos a decir, y bueno, ¿y por qué no? Y empezamos a planear, empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿En qué somos buenas? ¿En qué también tenemos estudios? Claramente. Adri y yo estudiamos la misma carrera, que es Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento, justo en la Escuela Bancaria y Comercial. Y dije, bueno, ok, ya tenemos el conocimiento, tenemos varias habilidades, pues, lancémonos. Es como dar un salto de fe y aquí andamos. O sea, tienen súper poquito, tienen un mes. Sí, menos de un mes. Menos de un mes. ¿Y cómo les ha ido en este mes? Pues ha sido como complicado porque, o sea, tenemos que hacer como toda la organización, por ejemplo, de las publicaciones. Es como ahora no tenemos como clientes. Es como ver que podemos publicar, que a lo mejor también sea llamativo para las personas o que atraiga clientes. Y también como buscar maneras de, pues, y de publicitarnos, de conseguir clientes y que las personas, pues, vayan confiando en nosotros. Porque al final no tenemos como un portafolio que enseñarles y decirles, oye, mira, he hecho esto, pues, confiar en que lo voy a hacer bien. O sea, como hacer las estrategias correctas como para que confíen en nosotros, aunque no tengamos todavía nada. Oye, ¿y crees, más bien, creen que eso es muy complicado? O sea, ¿creen que llegar con la gente a vender de primera instancia es algo súper complicado? Lo que dices, sabes que yo no tengo algo, o sea, que me respalde todavía y que ofrecerte. ¿Y qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo ven esa parte? ¿Sí es muy, muy complicado? Pues ha sido un poquito, sí, bueno, complejo sobre todo porque, como dices, no tenemos algo como tal que nos respalde. O sea, nosotros podemos jurar y perjurar que sabemos hacer las cosas, pero siempre como convencer a la gente de confiar en ti y dejar en algo, dejar algo tan importante como es una celebración en sí, en tus manos, es mucho más. Yo siento que también, bueno, es cuestión de saber manejar la situación y decirles, sabes qué, mira, justo como lo que te acabo de decir, comentar un poquito sobre nuestros estudios, las cuestiones, no sé, por ejemplo, prácticas profesionales. Yo tuve la oportunidad de hacer prácticas con una wedding planner muy famosa de México y eso me ayudó bastante porque como con eso podemos ir convenciéndolo de decir, mira, sé lo que hago, ya estuve trabajando en esto, como que no soy tan novata en ese sentido y buscar como esos aspectos que te dan como ese plus para poder convencer a la gente. Ah, entonces no han tenido ningún cliente todavía, eso es a lo que entiendo. Pues no, todavía no, justo ahorita apenas estamos empezando y yo creo que vamos a empezar con familia que siempre es como el mejor apoyo que tienes cuando empiezas un emprendimiento. Justo la prima de Adri tiene un evento próximo y estamos también buscando como entrar en ese evento, poder hacernos cargo de él y que sea como nuestro primer parte del portafolio y poder ya documentar el primer evento que haríamos. Oye, y con tu familia Adri, o sea, llegas y le dices, oye, prima, fulanita, tengo ese negocio, quieres que mis amigas y yo seamos parte de él o llegas como muy, muy formal de a ver, sabes que yo tengo ya un negocio, se llama tal, lo hice con unas compañeras de la escuela o cómo se llega con la familia para ofrecerle algo? Pues de hecho, mi primo fue la que me buscó, o sea, ella ya, yo ya le había contado que pues iba a empezar eso con mis amigas y la verdad es que pues algo que agradezco mucho es que mi familia me apoyó mucho, entonces ella me dijo como de oye, sabes que pues mis papás, o sea, mis tíos van a cumplir 60 años en agosto, entonces quiero hacerles una fiesta, tengo tal presupuesto, tú y tus amigas me pueden ayudar. Y al principio estábamos viendo cómo cobrarles, pero después fue como de podemos no cobrarles, o sea, empezar como ayudándoles para también nosotros armar nuestro portafolio, o sea, ahora sí que es pues ayuda y ayuda, entonces igual se acercó ella, yo no la busqué, pero es como que en general toda la familia como que te apoye y se acerque en la tía pues a decirte, ¿no? Como de oye, pues ya que lo tienes, ayúdame en esto, ¿no? Oye, y es una celebración pues grande, porque no me estás diciendo que es un evento cualquiera, o sea, me estás diciendo que ya es un evento muy, muy grande y que seguramente va a requerir de muchas cosas. ¿Cómo se van a preparar de aquí a agosto? Eso lo tienen que preparar ya desde ahorita, cuando haces un evento, ¿se prepara de cinco meses, seis meses, o cómo se hace? Pues yo diría que lo ideal es mínimo tener, o sea, para llevar las cosas como con calma y planearlo todo bien, yo diría que mínimo unos tres meses, y sobre todo tomando en cuenta el lugar, porque, por ejemplo, todos los eventos o celebraciones que se quedaron como en pausa durante el 2020 y 2021, muchos están siendo reprogramados para este año que ya está como un poquito más relajado, entonces el problema ahorita es como buscar la disponibilidad en los lugares, entonces yo sí diría que mínimo unos tres meses ya serían buenos como para empezar a planear todo eso, y sobre todo como apartar, o bueno, obviamente buscar al proveedor o al servicio y apartar la fecha, sí, eso de apartar la fecha es esencial. Sí, bueno, sí, seguro, porque además todo es así como incierto. Oye, a ver, voy desde antes, ¿cómo se les ocurrió el nombre? ¿Por qué este negocio? ¿Por qué dijeron, sí, independientemente de la carrera que estudiaron, y que me queda claro que tú estudiaste con una wedding planner y que a lo mejor ahí fue ya de, ah, bueno, pues lo conecto y podemos hacer un negocio de esto, pero si les había ocurrido otra cosa o siempre fue como, bueno, vamos a intentar esto. Pues la verdad es que no se nos había ocurrido otra cosa, de hecho, nunca como que pensamos en trabajar como tal juntas, o sea, bueno, por ejemplo, yo con Fer había estado trabajando toda la carrera haciendo equipos, pero es muy diferente hacer equipos que ya trabajar, ¿no? Hacer las fotos, o sea. Claro. Pero yo sabía que ella es muy buena trabajando, es muy responsable, y también mi otra compañera, entonces, o sea, se nos ocurrió de la nada, la verdad es que en ese entonces no teníamos trabajo en ninguna de las tres, y fue como de broma, como de, bueno, y si hacemos eventos, pero pues fue como de broma, o sea, como que ni siquiera lo tomamos en serio, fue como de, ah, sí, ajá, pero esto fue como de, ah, y si sí lo hacemos, y entonces ahí empezamos como ya a hacer como meets casi diario, como de, bueno, ¿cómo nos podemos llamar? O sea, empezar a hacer como todo el branding, la verdad es que sí estuvo como bastante largo, sí fue como dice mi compañera, fueron como cinco o seis meses de planeación, pero pues, o sea, lo que empezó como broma, ya de repente fue como, no, o sea, sí podemos hacerlo, y tenemos las bases, entonces empezamos como, así que poquito a poquito, ¿cómo nos vamos a llamar? a ver cuáles van a hacer nuestros clientes, o sea, como, como hacerlo poquito a poquito. Oye, a ver, me da curiosidad una cosa, Adriana, que me dices que son tus compañeras, ¿son tus compañeras o son tus amigas? Ah, son amigas y compañeras, porque también se han comido en toda la carrera. Entonces, a ver, ¿cómo es trabajar con tu amiga? O sea, porque al final del día, sí es tu amiga, ¿no? Si ya estuviste cuatro años con ella, y sabe de tus secretos desde hace cuatro años, y sabe lo que sea que hayan pasado en esos cuatro años, es tu amiga, entonces, ¿cómo es eso? Ese click también, y esa conexión de decir, voy a trabajar con alguien más, que ya conviví durante tres años, cuatro años, ¿se vuelve complicado? ¿No? ¿Hay más motivación? ¿Hay más confianza? ¿Cómo es trabajar con un amigo? Eh, pues, la verdad, ay, perdóname. Perdóname. No, no, tú primero, por favor. Ah, gracias. Yo siento que, como dices, ya la confianza existe. Creo que, bueno, a Adri la conozco desde la prepa, estuvimos juntas, este, ¿amigas? Sí, somos ya de más de cinco años, y estos cuatro años de universidad, pude convivir con ella ya en otro nivel, porque al final, o le digo, la prepa es esencial y lo que tú quieras, pero ella en la universidad es algo a lo que te vas a dedicar, o supuestamente a lo que te tendrías que dedicar, y trabajar con ella siempre, o sea, era ya como mi base. Si era un trabajo en equipo, de seguro yo iba a estar con Adri, y creo que aprendimos a congeñar muy bien, supimos como qué habilidades tiene Adri, qué habilidades tengo yo, y las juntamos y nos complementamos bastante bien, y creo que justo está pasando lo mismo ahorita, solo que con un poquito más de responsabilidad, porque, pues, ya es trabajar y también, en esta situación mucha gente te dice, no, no, es que no trabajes nunca con familia o con amigos, porque los problemas pueden estar ahí, pero creo que si aprendemos y sentamos desde el principio el respeto y la confianza que tenemos el uno por el otro, creo que podríamos avanzar bastante. Oye, a ver, que, bueno, a ver, tú contesta, Adriana, ¿por qué tú no has contestado? Ya Fernanda ya contestó mi pregunta y tú no. Sí, justo con lo que decía Fer, o sea, la verdad es que yo no siento como ahorita problema en trabajar con ella, porque toda la carrera lo hice y parte de la prepa, o sea, justo nos complementamos porque cosas que Fer tiene, yo no las tengo, cosas que yo tengo, Fer las tiene, entonces como que nos complementamos mucho en cuanto a la comunicación, nunca tuvimos ningún problema como de, ay, es que no me gusta cómo haces esto, ay, es que, o sea, la verdad es que siempre como que nos deseamos las cosas muy bien con respeto, la verdad, nunca tuvimos ningún problema en toda la carrera de que, ay, tú no hiciste esto, ay, es que lo hiciste mal, ay, es que por qué no me dijiste, o sea, la verdad es que me gusta que ella y yo siempre tuvimos esta buena comunicación, y hasta cierta parte como esa química entre compañeras y amigos de saber trabajar bien, porque hay veces en las que, o sea, nos tocó ver en la carrera que algunos eran súper amigos, pero no trabajaban juntos porque, ay, no es que trabaja súper mal, prefiero trabajar con alguien más, entonces la verdad es que justo como que me gusta esta parte de la que ya sabemos cómo trabajamos Fer y yo, y sabemos que lo hacemos bien y que, pues, tenemos buena química trabajando. Por lo que entiendo, ¿acaban de salir de la universidad? Pues, casi, salimos en junio. No, pues ya, o sea, sí, por supuesto. Ya, que se ena yo. A ver, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con salir del mundo de la universidad para meterte en el mundo profesional? Pero no nada más se van a meter al mundo profesional, se van a meter al mundo del emprendimiento. Entonces, o sea, ¿qué es este, qué dicen de esta parte? A ver, voy a salir de la uni y ahora sí ya me voy a enfrentar a lo real, ¿no? O sea, o trabajo, o emprendo, o hago las dos, es complicado. ¿Qué opinan de ello? Pues, creo que para mí el plan era terminar de estudiar, trabajar, pero no dejar de lado, o sea, yo siempre supe que quería trabajar o quería estar como en la industria como tal del entretenimiento, pero que en cierto punto ya también quería tener como algo mío. Justo porque en este tiempo de prácticas que tuve, pues me di cuenta que ser planner también es mucha libertad, responsabilidad claramente, pero mucha libertad también, porque tú mides tus tiempos, tú tienes tus citas, tú también escoges a tus clientes. Tú ganas lo que quieres. Sí, justo. Y eso me gustó mucho. Entonces dije, ok, también, o sea, tengo ganas como de experimentar como tal el mundo godín, de cierta forma, pero cuando acabo la universidad sacaba mi internship y empecé a buscar opciones laborales, pero como que, bueno, en algunas no me quedaba, en otras no, a lo mejor no era lo que buscaba, y dije, bueno, en este tiempo que por el momento no tengo ese trabajo, no tengo un ingreso, ¿qué puedo hacer? Y fue cuando empezamos a platicar y lo dijimos, y también quedamos en esto, que si en algún momento alguna de nosotras consigue algún trabajo, no dejar de lado esto, y eso ya también es un compromiso que me voy a llevar, porque no quiero soltar este proyecto, pero también sería una cuestión de ver a lo mejor si existe una oportunidad laboral tomarla, pero aprender a manejar las dos cosas. Es más difícil, pero... Claro, sí, claro, por supuesto. El mundo godín no es tan divertido como tú crees, Fernanda. Díselo a la productora. Adriana, ¿tú qué opinas en esto? Pues igual, o sea, saliendo también a la carrera justo, yo también como que sabía lo que quería hacer. A ver, nunca como que tomé en cuenta el dedicarme a esto, a hacer planes, porque de hecho igual yo también, o sea, como hasta me había postulado para hacer las prácticas junto con Fer, o sea, estar juntos casi en todo, pero no me quedé yo, y Fer, si se quedó, yo busqué en otro lado que me, o sea, me incliné más como a las redes sociales, y es de lo que empecé a buscar trabajo. Igual como Fer, o sea, hay algunas cosas que, más bien algunas vacaciones en las que no me llamaban, o otras en las que no me convencía. Entonces, igual hasta lo tomamos de broma, o sea, las tres, o sea, Fer y yo y la otra, mi otra compañera, como de, debe ser una señal que ninguna de las tres se encuentra trabajo, a lo mejor el destino nos está diciendo que hagamos esto, o sea, como que nos dediquemos a esto, y fue que le empezamos a dar como más, más a eso, y justo, o sea, la verdad, o sea, las tres hicimos el compromiso de, pues, si encontramos trabajo, alguna de las tres se encuentra otro trabajo, seguimos dedicando a esto, porque, pues, igual, o sea, yo también desde antes sabía que quería emprender en algo y que quería tener algo mío, o sea, ganancias, mis ganancias personales, no nada más como un sueldo que me da una empresa, entonces, pues, no sabía como que, o sea, en ese entonces no sabía que quería dedicarme a esto, e igual yo ya también tomé un curso de, de, de planning, o sea, para organización de eventos, y me gustó mucho, y la verdad es que sí me di cuenta que sí me quiero dedicar a esto, o sea, que sí, sí me gustaría como hacerlo algo formal, un trabajo formal, no nada más como, pues, un mientras encuentro trabajo, o sea, que sea algo bien. ¿Qué le dicen a toda esa gente que está ahorita por salir de la universidad y que nada más no ven para dónde? O sea, porque no es el primer caso que escucho, ¿no? Inclusive, medio la voy a balconear, mi hermana acaba de salir de la universidad, no estudió la misma carrera que ustedes, ella es ingeniera bioquímica, y no sabe ni para dónde, ¿no? No sabe ni para dónde, así literal, no sabe ni para, o sea, no, 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 como que ella me dice, no estoy preparada para dejar la universidad y entrar al mundo laboral, o sea, tal cual es como, como ya la frase, y es como, es real, o sea, sí, a lo mejor digo, no, no soy tan grande tampoco, ¿verdad? Pero, pues, sí, les llevo algunos años. Eso es, ¿qué ustedes, qué les dicen a todos ellos que nos están escuchando, que están en el mismo proceso que ustedes, pero que ustedes están decidiendo o se están atreviendo más bien a emprender? Yo siento que es completamente normal sentirse así, más bien es raro el que no se sienta así cuando está a punto de acabar la universidad, porque, pues, ya es una etapa completamente diferente, o sea, como que estamos acostumbrados a que siempre era como, bueno, me despierto, estudio, y casi los últimos, o sea, casi 18 años de tu vida te la pasas estudiando, y ya cuando llega el paso de decir, como, bueno, ya te toca ser medio adulto, es como, híjole, ¿y a dónde? Porque, aunque tú estudies algo, tu carrera como que tiene siempre como diferentes ramas a las que te puedes dedicar, y justo llega ese punto en el que dices, híjole, no tengo ni idea de qué quiero, y tampoco como que las opciones que hay te dan como que ese espacio para decir, ah, bueno, va, creo que esto me convenció más, y venga. Pero siento que es importante siempre aventarse y experimentar, porque, pues, al final, cuando terminas la universidad, también, pues, estás chavo, entre comillas, la mayoría, si no, también está perfecto, creo que no hay edad, para aventarse y hacer las cosas, pero siempre atreverse a hacer algo diferente o algo nuevo. Y tú, Adriana, ¿qué le dices a todos? Híjole, o sea, yo les diría, les daría el consejo como de justo, o sea, por ejemplo, nuestra carrera tiene muchísimas ramas, entonces yo también en un principio era como, es que la neta no sé qué quiero hacer o a qué me quiero dedicar, o sea, puede estar en deportes, radio, televisión, eran justo eventos o conciertos, entonces yo estaba como, no sé qué me quiero dedicar, y todo, o sea, como que me da cierta como envidia, porque todos mis compañeros eran como de, yo ya sé qué quiero, entonces yo era como, o sea, no sé qué hacer, entonces yo como el consejo que les daría es como, pues, justo si su carrera tiene varias, pues, ramas, investigar bien cada una a qué se dedica, incluso también, pues, para eso están los maestros, o sea, a pedirles apoyo, ciertos consejos, la verdad es que los maestros, la mayoría de nuestra carrera, pues, eran muy sabios y nos dan buenos consejos, entonces creo que también es bueno, no está mal pedir ayuda también, o sea, ayuda a los profesores, para eso están, o incluso, pues, acompañarnos que sean de semestres más altos que tú, pues, al final ya saben, ya tienen la experiencia, entonces creo que no está más como también pedir como esa ayuda o esos consejos que a lo mejor tú necesitas en este momento, e igual, pues, también salirte, salir a experimentar, igual como que no nada más te quedes con el voy a trabajar para una empresa toda mi vida, sino a lo mejor también atreverte a emprender, tal vez no nada más, o sea, no necesariamente más bien de tu carrera, sino a lo mejor algo totalmente diferente, pero pues nunca está mal como tener tu propio negocio, creo que también está muy padre como atreverte a hacerlo, no nada más quedarte como en la línea de trabajar para alguien toda tu vida. ¿Tener un negocio para ustedes qué es? Por lo que estoy como medio entendiéndoles, es libertad financiera, es libertad de mi tiempo, es libertad en general de mi vida, porque yo voy a decidir, así dice Fernanda, yo voy a decidir mis clientes, cuánto gano, qué voy a hacer en el día, ¿qué es emprender para ustedes? Pues yo creo que eso, la libertad de hacer y ser, porque tú, o sea, libertad creativa para los proyectos en los que quieres involucrarte, libertad financiera también, libertad de tiempos, de responsabilidades también, porque tú solito como que te vas poniendo tus límites, tus metas, tus objetivos, y eso creo que es súper, súper importante y lo valoro mucho. ¿Y tú, Adriana? Pues para mí emprender es justo como, bueno, a lo mejor para muchas personas se decide emprender por diferentes razones, a lo mejor unas porque quieren tener, o sea, más libertad financiera, otros porque dicen, sabes que yo no quiero hacer toda mi vida jodín, o no quiero trabajar toda mi vida para alguien, o sea, yo por ejemplo decidí hacer esto porque fue como, quiero yo tener mis tiempos, o sea, no me molesta como que la gente me diga, tienes que hacer esto, porque obviamente apenas soy, o sea, apenas voy empezando, obviamente no sé muchas cosas, pero, o sea, sí, como, por ejemplo, o sea, si hay personas que no les gusta que les den órdenes, es como, bueno, yo ya puedo tener como más mi tiempo para hacer mis propias cosas y a mis tiempos y que no me estén como atareando o que no me estén diciendo, lo hiciste mal o algo por el estilo y estarte sintiendo mal porque te equivocas, algo por el estilo, pues sí siento como que es más tener libertad en general en todos los sentidos, en financiera, en laboral, tal vez no estuve a personal porque creo que emprender es más complicado y dedicarle más tiempo a tu emprendimiento, pero al final tener como más esa libertad, pues, tal vez financiera y laboral que estás buscando. A ver, ahora sí, ya nos van a contar de qué onda con el emprendimiento, de quién, qué se dedica a cada una. Fernanda, ¿tú qué, qué te dedicas dentro del, del proyecto? Pues ahorita como tal estamos en posiciones como un poquito de todólogas, como que las tres, bueno, somos tres chicas las que estamos en el emprendimiento, las tres nos estamos dedicando un poquito de todo, como que todavía no hemos definido por completo o no hemos llegado al punto en el que podamos decir, sabes que tú ya te dedicas completo a esto, tú, aquello y yo a esto, entonces ahorita lo que hemos estado haciendo es como meterle mano un poquito de todo y justo ya, este, buscar cómo definir esos roles que vamos a tomar ya en un futuro. Digo, hay ciertas cosas que sí ya como que cada quien hace, por ejemplo, Adri se mete mucho con las redes sociales, con programaciones, con el manejo de todo eso, yo le voy un poquito más al copywriting, como que la cuestión de la redacción es un poquito más lo mío y con mi amiga, por ejemplo, Yurimi, que es la chica que está faltando, pero que también está aquí, ella nos ayuda mucho con las cuestiones visuales, siempre encuentra las mejores fotos para subir o ese tipo de cosas que pueden llamar mucho la atención. Las tres estamos metiéndole bastante a la cuestión de búsqueda de proveedores, búsqueda de, también de estos clientes, entonces, por el momento estamos como en un poquito de todo. Oye, Adriana, ¿cómo le haces para las redes sociales, siendo que ahorita me dices, no tengo ningún cliente todavía, llevo un mes en mi negocio, apenas estoy empezando, ¿qué contenido se sube? O sea, ¿qué haces? ¿cómo le haces? ¿Cómo dices? O las tres dicen un día, vamos a subir mañana, no sé, una publicación de un evento que me encontré en Pinterest, ¿no? Por ejemplo, ¿o qué hacen? ¿Qué se sube? Pues justo yo empecé a armar el contenido, o sea, lo que hice fue hacer un calendario literal y empezarles a decir como, obviamente no tenemos ahorita eventos que subir, o sea, que hemos hecho propios, entonces les dije, vamos a hacer el calendario y poner diferentes tipos de posts que podemos hacer que sean llamativos para nuestros seguidores que a lo mejor nos den cierto contenido y que digan como, ok, me gusta a lo mejor lo que suben, tal vez no tienen eventos pero las voy a seguir o las voy a contratar, ¿no? Entonces empezamos a armar el calendario como de poner, o sea, un día subir como un post normal, otro día subir fotos de inspiración de decoración, en temáticas de eventos, incluso en lugares donde puedes hacer pues tu evento, o sea, como que empezamos a subir de todo un poco y armar ahí nuestro contenido de redes sociales, la verdad es que nos ha ido bastante bien, ya lo armamos, lo tenemos como ya muy bien definido como el estilo que tenemos en las redes sociales y pues también lo que empezamos a hacer fue hacer pautas publicitarias, entonces la verdad es que eso nos ayudó como a conseguir seguidores que no creímos que tendríamos pero ya tenemos un poquito, entonces pues ahorita estamos con eso, ya cuando empecemos con eventos ya nos vamos a dedicar más a publicar de nuestro trabajo pero mientras no tenemos algo pues subir algo para que sea llamativo y pues mantener a los seguidores e incluso pues atraer a más. Oye Fernanda, además de ir a tocar puerta con la familia porque Adriana ya nos contó hace un rato que la familia era quien les iba a comprar, bueno, les iba a pedir que hicieran su evento, ¿con quién más vas a tocar puerta? O sea, ¿con quién más vas y le dices yo soy Fernanda y mi amiga Adriana tenemos un negocio, nos llevamos tal? ¿Qué hacen para buscar a los clientes? Yo creo que es buscar y ver como tu alrededor, tu entorno y ver qué oportunidades como de clientes tienes ahí. Por ejemplo, nosotros también estábamos pensando en hacer graduaciones, también lo podemos hacer y lo primero que se nos ocurrió fue, bueno, acércate a tu universidad, ¿no? Acércate con tu... Ay, perdón, se me fue, pero es la persona que es como de los exalumnos y decirle como de oye, mira, tenemos este emprendimiento, ¿qué te parece si en algún momento si algún alumno te pregunta por graduaciones o algo así? Porque sé que la escuela como que no se encarga de eso, cada quien, ya cada alumno o cada grupo se encarga, entonces si te llegan a preguntar, pues, si pudieras es dar nuestra información, dar nuestros... Les mandamos como una presentación, pues, estaríamos más que encantados de poder también ver esa parte, entonces, es como ver un poquito de ahí y ver qué opciones tienes a tu alrededor, por ejemplo, yo vivo en un condominio de edificios, entonces, a lo mejor sonará como muy de... No tan digital, pero a lo mejor ponernos un póster, casi siempre hay muchísimos niños aquí y últimamente ya han regresado como las celebraciones de, ah, la fiesta de cumpleaños con temática de Spider, hermano, de princesas o algo así, y a lo mejor será como algo muy chiquito, pero yo sé que nos puede ayudar como para ir creciendo poco a poco y a generar a ese cliente que a lo mejor ese cliente le va a decir a alguien más y decirle, ah, no, pues, ¿sabes qué? La fiesta de mi hija me la hizo tal persona y pues quedó bien, ¿no? Te la recomiendo y así poco a poco empezar como con tu red. El famoso boca en boca. Oigan, ¿les da miedo algo en este proceso? O sea, ¿en este proceso del emprendimiento les da miedo algo? ¿O han llegado a pensar de, este, si no funciona, ¿no? Este, si nos peleamos porque si somos amigas y todo, pero si nos peleamos porque la onda ya no es aquí de somos compañeras de la escuela o de la prepa o te presté dinero para irnos a una fiesta, lo que sea, o sea, ya estamos hablando de finanzas reales, de un negocio, estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿les da miedo algo en este proceso? Pues a mí, amigos, a mí personalmente me da miedo como el, el no conseguir como clientes, no tanto como el pelearme con ellas porque a eso ya las conozco de mucho tiempo y sé que si nos peleamos ya sabes cómo son. Sí, ya sabes cómo son. Ajá, exacto, o sea, nos podemos, lo podemos resolver, o sea, creo que algún desacuerdo que hemos llegado a tener simplemente lo hablamos y ya, o sea, no somos nosotros como de quedarnos calladas, pero creo que más mi miedo personalmente es como el ahorita al empezar a buscar clientes y que hacer que confíen en mí, o sea, me dan como ese miedo como que me digan, ay, sabes que, pues es que la verdad no confío en ti o no tienes trabajo que me puedas mostrar, pues no puedo como yo avanzar contigo a contratarte, ¿no? como que personalmente ese es mi miedo, nada más el mío, no sé de Fer. ¿Y tú Fer? ¿Qué miedo tienes? Pues creo que eso, que como que no, esto no arranque, porque al final han sido meses en los que le hace el cao tiempo también esfuerzo y dedicación y como que esa parte de decir de espero que funcione, quiero que funcione y muchas cosas dependen de ti, claro, pero ya hay ciertas cuestiones que a lo mejor tú no controlas por completo y eso es como que lo que de repente como que te hace tambalear y decir, híjole, y si estaré haciendo lo correcto o mejor por este camino, o sea, como que el miedo es que no avance y que a lo mejor me haga dudar de las cosas que estoy haciendo. Eso está interesante. Oigan, a ver, el emprendimiento en mujeres, conozco muchas mujeres que son emprendedoras, mi pareja es emprendedora, la rockstar de este programa que es la productora es emprendedora, ¿no? Conozco, tengo mucha gente a mi alrededor que lo es. El emprendimiento en mujeres, ¿a ustedes no sé qué les da, qué opinión tienen en cuestión? Ya hablamos, por ejemplo, de la sociedad, ¿no? ¿Es bien recibido o no? Y además en mujeres jóvenes porque al final del día ustedes están bien chavitas, o sea, seguramente han de tener la misma edad de mi hermana y yo a mi hermana le llevo ocho años que va saliendo de la universidad. Entonces, el emprendimiento en mujeres y en mujeres jóvenes, ¿cómo la sociedad las ve a ustedes? No sé, ¿tú me quieres contestar o yo contesto? Si quieres contestar y ya te sigo. Sí, pues, yo siento que antes a lo mejor no era como muy bien recibido tal vez todavía por el tema del machismo, a lo mejor como que no se confiaba mucho en las mujeres en general en lo laboral, pero yo creo que ahorita ya en estos años que la verdad es que creo que ya es como que las mujeres hemos estado como women supporting women, entonces, creo que ya como que justo muchas mujeres empezaron a salir a emprender y la verdad es que conozco muchas mujeres emprendedoras que la verdad es que les va muy bien, o sea, como que son muy exitosas, o sea, sí, muy exitosas, la verdad es que creo que la mayoría, por ejemplo, de emprendedoras que son del ramo igual de planning, de nosotras, o sea, son mujeres y les va muy bien, entonces a mí me encanta como justo como apoyar ay, ay, no sé, si pusieron las emprendedoras a las mujeres, me encanta. Yo creo que justo también el emprendimiento en los últimos años se ha vuelto como un tema mucho más serio porque siento que antes era como de, no, el único que emprende es el que ya hoy en día tiene una empresa enorme o con millones o con miles de empleados y como que últimamente nos damos cuenta que el emprender puede ser simplemente empezar a vender tus artículos, no sé, si tejes y empiezas a vender, eso ya es un emprendimiento y creo que en los últimos meses como que se le ha dado mucha más importancia y relevancia, bueno, la relevancia que tiene más bien y creo que con las cuestiones de las mujeres, pues como dice Adri, siempre o en los últimos años hemos visto que el apoyo ha crecido mucho más y justo esta red de las mujeres apoyando a las mujeres funciona muchísimo y ha impulsado y también como que le ha ayudado a las personas a dar ese paso y atreverse a hacerlo. Oye, y hablando de dar ese paso, dar ese paso a qué edad, no importa la edad, para ustedes no importaría la edad, sino simplemente es esta, no sé, esta libertad que veo programa tan programa a la gente que estamos y que platicamos que de verdad es una libertad de tiempo, de finanzas y todo y que yo los veo tan tranquilos y tan bonitos que yo digo ay, qué bonito. Pues yo creo que no hay una edad como tal, más bien, bueno, digo, entre comillas obviamente, pero de todos modos, por ejemplo, hay mucha gente que en la secundaria a lo mejor dice, sabes que yo soy buenísima haciendo dibujos, voy a empezar a vender mis dibujos y desde ahí y dices, ah, bueno, ok, van, ¿no? Desde una persona que a lo mejor ya está jubilada y que dice, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer un negocio de repostería y empiezas, o sea, creo que el emprendimiento llega en el momento en el que tú lo decidas y es cuestión de animarte. Yurimi, ¿ya estás aquí? ¿Ya estás con nosotros? Porque Yurimi está aquí, pero yo entre la veo... Sí, sí, me escucho, me escucho. Ya te escuchamos, ¿cómo estás? Bienvenida, emprendedicta. Ay, qué bueno. Muy bien, gracias, una disculpa, estaba viendo que también que me marcan cosas del trabajo y luego mi computadora no quería agarrar el internet y yo, no, no puede ser porque ahorita... Sí, además así, en plena entrevista, ¿por qué nos haces eso, internet? Yurimi, estamos platicando de mil cosas, de ustedes, del emprendimiento, de las amigas, de las mujeres, ¿tú qué, cuál es el rol que tienes en este negocio? Ok, bueno, yo soy licenciada en comercio y negocios internacionales, la verdad es que es una carrera muy diferente a lo que ellas tienen, a lo que yo tengo y dije, no, pues, ¿por qué no emprender algo con ellas, con mis amigas? y yo sé que son unas personas muy responsables en todo, entonces, la verdad es que estar con ellas en este proyecto, la verdad, lo veo muy grande para el futuro que vamos a obtener grandes cosas juntas, aparte de que cada una, bueno, aparte de que es muy responsable cada una, sabe bien qué es lo que quiere y qué es lo que busca, entonces, siento que nuestros objetivos están muy bien plasneados, y bueno, siento que yo, bueno, no siento, en este rol con ellas, este, la verdad es que me ha gustado mucho ver la forma en la que trabajan porque primeramente yo nunca había trabajado con ellas, siempre había sido, bueno, cuestión de, pues, amigas, este, estando en salones diferentes y todo, nos conocemos desde la prepa, ah, o sea, desde la prepa, desde la prepa se conozco, bueno, a Fer la conozco desde la prepa y a Adriana desde la secundaria, pero más comenzamos a No, bueno, la devolución empezó a veces antes, sí, sí, si hubieran aventado toda la prepa y toda la uni haciendo eventos ahí, es, sí, la verdad es, no lo pensamos y la verdad ya que nos animamos fue que dijimos, no, ya ahora sí hay que echarle ganas, hay que empezar ya con todo y organizarnos porque creo que era la primera parte organizarnos y coordinarnos bien. Oye, Fer, ¿hacia dónde van? O sea, ya están aquí las tres, ¿no? Ya más o menos me dijeron a qué se dedica cada una, que se conoce desde la secu, desde la prepa, ¿cuál es el siguiente paso en la empresa? Pues, lo que queremos es, o lo que esperamos, nuestros planes como para este año es mínimo, bueno, lo primero, tener esta primer venta y tener mínimo otros tres eventos más de los que sean, o sea, fiesta de cumpleaños o no sé, un evento social de, ay, perdón, se me fue, boda a lo mejor, graduación, lo que sea, pero lograr como estos primeros tres eventos que nos impulsen a conseguir más clientes y también a ganar esa confianza que en nosotras, porque sabemos que podemos, pero creo que también necesitamos como ese primer reto para, o sea, definitivamente decir sí puedo y lo voy a seguir haciendo y voy a, o sea, ya tengo un futuro más en esto. Cuando se enfrenten a su primer reto que Adriana nos contaba que es la fiesta del cumpleaños de los tíos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para esa fiesta? O sea, ¿tienen que buscar los proveedores? ¿Tienen que buscar un salón? ¿Tienen que buscar catering? ¿Tienen que buscar? ¿Qué tienen que buscar? ¿Qué tanto no tienen que buscar? Pues, primeramente es buscar el salón. El salón es lo primero que se busca ya una vez que pues nos digan, ¿sabes qué? Le damos opciones de tres a cinco opciones y quiero que nos digan ¿sabes qué? Pues este salón es el que quiero apartarla de una vez porque los salones se acaban así, sobre todo ahorita que ya empiezan a haber como más eventos, o sea, como que todo el mundo quiere empezar a celebrar por cualquier cosa. Entonces, lo primero es el salón, ya después es ver en el salón pues qué te ofrece el salón, o a lo mejor ya te ofrece todos los servicios como el banquete, el mobiliario, la decoración, o decir, ¿cómo sabes qué? Nada más es la renta y tú tienes que buscar los proveedores, buscar justo banquete, decoración, postres, todo eso, o sea, empezar a buscar, dependiendo de qué te ofrezca el salón y también si el cliente lo quiere porque muchas veces a lo mejor te pueden decir ok, ¿sabes qué? No me gusta lo que ofrece el salón o el banquete, no me gusta, quiero que me busques en otro lado o la decoración no me gusta mucho, quiero que igual me busques otro proveedor y también está bien. ¿Cómo se van a resolver ese tipo de cositas? A ver, los proveedores, ¿no? Este, Fernanda ya encontró uno, Adriana ya encontró otro, Yorimi ya encontró otro, hay la familia que se mete que le encanta, ¿no? Ya te encontré uno, los papás, ¿cómo se va a resolver ese tipo de cosas? O sea, ya dijeron, a ver, nadie se va a meter, nosotros va a ser una decisión unánime, lo vamos a poner al azar, ¿cómo se van a decidir ese tipo de cosas tan importantes? Pues yo diría que, por ejemplo, aunque seamos familia y los primeros eventos pueda ser con familia, siempre como explicarles que, ok, yo te voy a buscar esta parte, tú estás bienvenido a que me muestres las opciones que tú también quieres, pero al final como definir muy bien cómo van a ser las cosas para evitar problemas a futuro, porque siento que si definimos mucho lo que vamos a hacer, los tiempos y cómo lo vamos a hacer, nos podemos evitar muchos problemas tanto entre nosotras, o sea, internos, como externos con el cliente y creo que eso es como lo más importante y también entre nosotras saber como, ok, esto te va a tocar a ti, esto te toca acá y entre las tres nos aventamos esto o, sí, yo siento que definir como tal en general. No, sí, porque es un rollo, o sea, déjenme decirles, les voy a contar una cosa, este, el público de este espacio ya lo sabe, yo tenía con mis amigos, bueno, mis conocidos, vamos a hablar, un, un, una, empresa o microempresa de eventos, pero nosotros hacíamos postres, hacíamos mesas de dulces y mesas de, de, de cosas, no, bueno, entonces yo me metía a la cocina, a mí me choca la cocina, pero aún así me metía y hacía postres y bueno, y era un relajo para conseguir a los proveedores porque el de chocolate sabía feo, porque a mí no me gusta cualquier cosa, porque si, por si éramos especiales los tres, porque mi carácter, porque su carácter, bueno, era una joya, ese emprendimiento que al final del día ya no lo tengo porque no funcionó, pero sí hay muchas cosas que resolver cuando tienes una empresa de ese tipo. ¿Sabes qué hicimos anterior? Bueno, como que antes de lanzar este completamente índigo fue realizar un evento falso, buscamos, bueno, desde el principio buscamos proveedores, cada quien busque ese proveedores, sacamos precios, ver quién nos contesta primeramente, pues rápido, ver quién de plano, pues no nos contesta rápido y de ahí ir descartando, como de ok, este proveedor pues no me contestó efectivamente, pues sabes qué, pues al otro buscaría este, pues sí, habían unos que si ya tenían rápido, nos mandaban la cotización y ahí fue que fuimos formando nosotras nuestro evento falso, digámoslo así, para saber más o menos los costos que nos llevaría realizarlo y ver que pues obviamente que los proveedores respondieran rápido, porque pues es lo más importante, a pesar de que las fechas que estimábamos era como les decíamos, no, pues para agosto, ¿no? Ah, no, pues déjalo checo y su déjalo checo, uy, no, se tardaban que una semana para enviarnos cotización, entonces ya de ahí decíamos, no, este, no, de plano ya, ya no. A Fernanda y Adriana las balconearon, Yurimi llegó nada más así en el bloque pasado para balconear a sus amigas con el evento falso, ¿a quién se le ocurrió, Adriana, el evento falso? Creo que lo hablamos entre las tres, o sea, fue como vamos a hacerlo para ver en qué nos equivocamos, qué hacemos, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, cuántos proveedores son los que tenemos que buscar para que el evento se lleve a cabo, entonces sí, o sea, lo hablamos entre las tres y fue como estaría padre que lo hiciéramos también para ver más o menos, para tener una idea de los costos de cada proveedor, de los salones, y la verdad es que está muy divertido hacerlo, o sea, me gustó mucho hacerlo. Fernanda, ¿de qué era el evento? Hicimos una graduación, estábamos buscando como un evento grande, más o menos, y dijimos, sí, y dijimos, bueno, ok, vamos a buscar lugares para hacerlo, vamos a buscar banquete, bueno, vamos a ver si el lugar nos ofrecen como paquetes completos o no, vamos a buscar banquetes, mesa de dulces, invitaciones, y todo esto como con el fin de saber exactamente qué elementos necesitábamos para este evento, como qué proveedores podríamos tener como opciones, como dice Yurimi, ver cuáles de ellos nos contestaban rápido, y esto no lo hacemos como de, ay, si no me contestas en una hora, ya te quito, sino para saber también exactamente con quién podríamos trabajar, porque al final los proveedores son como nuestro, es una alianza que tendríamos, entre comillas, porque su trabajo también va a hablar por nuestro trabajo, entonces también era como buscar esa cuestión de, bueno, qué tan efectivo podría ser, y también, como dice Suri, bueno Yuri, perdón, es para ver la logística también, cómo tendríamos el pasito a pasito de cómo podríamos estar haciendo ya un evento real. Oye, y si te lo tomaron todo en serio, o sea, digo, ahorita estamos bromeando del evento que las balconeó Yurimi, pero sí se lo tomaron muy real, o sea, si la llamada, hola, ¿qué tal? soy Fernanda y voy a hacer una graduación porque me dedico y este es mi negocio y quiero que me dé la cotización y me la envía y le cuelgas, o sea, sí se lo tomaron todo muy real. Sí, sí, todo muy real. Ya teníamos nuestro mensaje ya predeterminado como somos equipo índigo y bueno, necesitamos tal cosa. Y ese, y ese, ¿lo escribieron? Tú lo escribiste, Fernanda, porque te dedicas como más lo de la redacción. Ese tú lo escribiste. Sí, como que entre todas lanzábamos las ideas y era como de a ver, denme dos minutos y ahorita les vengo con el mensaje y era como de estimado o buenas tardes y ya, pero sí. ¿Y era correo o llamada? Al principio era correo y si no nos contestaban qué será en una semana era como de pues márcale a ver, a ver que este, que si llamando es más rápido. Oye, ¿no te ponías nerviosa, Adriana, Yurimi, Fernanda? Este, pues voy a marcar porque fíjale, esto es falso, o sea, no, no, no hay manera, pero ¿no te ponías nerviosa? O sea, ¿no te ponían nerviosas cuando marcaban? Sí, la verdad es que sí porque a parte era como tener aquí como lo escrito de ajá, sí, hablo del equipo pero o sea, como hasta la voz te temblaba pero ya después de un ratito, luego a veces ellos eran los que te decían oye, yo te puedo marcar y era como de ah, ok, está bien, no, más bien no hubo muchos con los que tuvimos que marcar, a lo mejor muchos hasta por WhatsApp nos contestaban pero la mayoría era de que te puedo hacer una llamada para explicarte sobre nuestro servicio y ya como que era más fácil pero sí, obviamente los nervios sí están ahí cuando te toca marcar. Y cuando toque el verdadero, el verdadero proveedor ¿también les va a dar nervios? Sí, no, el tren no me contestó. Yo creo que es normal, o sea, creo que siempre como que las primeras experiencias son de híjole, pues a ver, vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo sale y siempre como es esa emoción slash nervio que te da pero pues como dicen, como que es al principio y una vez que ya como que ya entraste en calor ya, le sigues. Bueno, seguramente, seguramente, sí, yo sé, yo al principio, bueno, no, no me ponía tan nerviosa cuando tenía eso pero, ay, pero por ejemplo a mí me enojaba que no me contestaran porque tenía un carácter muy fuerte y a mí me enojaba y me molestaba que me dejaran en línea entonces les colgaba y decía, bueno, no quieres mi servicio, bye, ¿no? Si era un ganar, ganar, pero de todas maneras mi enojo era de, bueno, pero bueno, ese será en otro programa y otra historia. Oigan, a ver, ¿qué último consejo les van a dar a toda la gente que quiere emprender, que no sabe, pues, si hacerlo o no, si se decide, si dice, bueno, pues, lo estoy considerando, si inclusive quiere dejar su trabajo y quiere emprender, ¿qué le dicen a toda esa gente? Yo diría que se animen pero que se preparen también porque muchas veces creemos que el emprendimiento es nada más decir, ah, bueno, ya voy a empezar a vender y así como empiece y creo que es esencial prepararse para saber cuáles son tus retos, cuáles son tus objetivos, cómo vas a manejar ciertas situaciones para poder, este, no dar, o sea, cuando hablo de un salto de fe, pero es un salto de fe preparado, o sea, no nada más decir me voy a aventar, sino decir, bueno, ok, ya lo pensé, ya lo planeé y ya estoy listo para dar ese paso. tú Adriana, ¿qué les dices? Pues yo igual que Fer les diría que se preparen porque a veces te avientas a hacerlo y ya te das cuenta que, es que voy a necesitar un contador, voy a necesitar un abogado, voy a necesitar apoyo en redes sociales porque no sé nada de eso o no sé nada de e-commerce y quiero vender en línea, entonces igual como dice Fer, o sea, que lo hagan porque la verdad es que creo que está muy padre hacerlo y es mejor como decir que lo hiciste a como quedarte con las ganas como de ay, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Pero sí como prepararse y tomarse como a lo mejor algunos cursos o asesorías que te orienten un poquito más y ya es como que tenga las bases para poder hacerlo bien. ¿Y tú, Yuri? Yo, que realmente les apasione lo que van a realizar y que no se rindan, que aunque a pesar de que no, no tengo ventas, no tengo nada, siento que lo principal es no rendirte porque todo es poco a poco entonces este y pues sí, no rendirse, más que nada es lo que les decía a ellas, no hay que rendirnos, hay que seguirle echando ganas, seguir siguiendo como nuestro plan de trabajo que teníamos y va a salir algo bueno, entonces eso es lo que lo que se le, bueno, lo que yo les diría para que todos se animen. Para que todos, sí, claro, también les diría que se animen, yo no, yo lo dejé de hacer, yo tuve dos emprendimientos con dos amigos que ya no viven ni siquiera aquí en México, pero tal vez me quedé con un mal sabor de boca que no lo he vuelto a hacer, el primero fue ese de eventos y el segundo no sé por qué me quise meter otra vez a la cocina cuando no me gustó la cocina, pero vendía, era de postres, o sea, con una de mis amigas queríamos hacer todo de postres, entonces, bueno, era un desastre porque ni ella ni yo no nos gustaba la cocina, pero no nos iba mal, ¿no? Entonces, bueno, una cosa ahí muy, muy diferente. ¿En dónde están? ¿En redes sociales? ¿En Instagram, en Facebook? ¿Tienen página? Tú, Adriana, que te dedicas a las redes, claro. Bueno, estamos en Instagram como Indigo y en, no, perdón, Indigo.events, no, Indigo.events.mx, ¿verdad? Y en Facebook estamos nada más como Indigo. A ver, otra vez, repite tu Instagram y repite tu Facebook. Instagram estamos como Indigo.events.mx y en Facebook nada más es como Indigo y con el punto final y ya. Y así las encuentra toda la gente. Sí. Que confíen ustedes, que no las ve, que porque aunque las ve chiquitas se ve que son muy decididas y que Fernanda se ve que toma el rol en este, en este emprendimiento, no sé por qué es como, me hace pensar que es como, también como la cabeza un poco así de, y la más seria por alguna extraña razón que no sé si sea así o no. Sí, tiene como muchas habilidades de líder. Sí, sí se le ve, sí se le ve, sí se le ve que es como, como la líder del, del grupo y la que toma como la, las decisiones también a veces. un poco. Soy medio seria, pero ya una vez que me van conociendo, como que también ya me, me aligero. Un poco, un poco. Bueno, muchas gracias por estar en este espacio, les agradecemos, a nombre de la productora de este espacio, Annali Presa, les agradecemos que hayan estado y recuerden emprendedores que nosotros nos vemos en la siguiente emisión, no productora, es que no me haga esto ya hasta ahora, en la siguiente emisión nos vemos y muchas gracias chicas, Fernanda, Adriana y Yurimi, muchísimas gracias por estar con nosotros, que les vaya muy bien y que las sigan rompiendo. Esto es Emprendidísimo, patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial.